Hay una corriente un poco generalizada ahora que a Messi le faltaba un Mundial para ser considerado el mejor jugador de la historia. No sé si está de acuerdo con esto. Es difícil decirlo. Messi lo ha hecho muy bien. Es un gran futbolista. Todo el mundo lo reconoce. Creo que su carrera sigue con un Mundial ganado. Esto es lo más o menos el mejor de la historia. Yo sinceramente no lo sé. Creo que no es tan justo también decirlo porque cada época ha tenido, tendrá jugadores muy muy fuertes, muy importantes. Decir que ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca esto. He disfrutado de tantos jugadores buenos. Lo estoy disfrutando. Tengo el Balón de Oro que lo veo cada día entrenar. Esto me ilusiona mucho. He visto a Di Stefano, desafortunadamente. He visto a Maradona. He visto a Cruyff. Para mí de ser el mejor de la historia no lo sé. Gracias. Gracias. Gracias.